Python es un lenguaje de programación accesible y versátil. Su sintaxis clara facilita el aprendizaje de los principiantes, mientras que su eficacia en el manejo de datos lo hace ideal para la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Además, su activa comunidad de desarrollo aporta bibliotecas y marcos de trabajo útiles ampliando sus capacidades. En los últimos años se ha vuelto uno de los lenguajes más populares. Podríamos decir que ha estado peleando mano a mano con JavaScript, pero últimamente le ha salido más competencia. Por ahí Go y Rust han estado buscando sacar cosas que a lo mejor Python no era tan bueno, ¿no? Y pues de eso hablaremos. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque cariño especial a temas de TI. Y nada, pues pregunté a quién debía de invitar para hablar de Python y la comunidad de Twitter habló. El invitado es Facundo García Martoni. Facu, dice que le gusta que le digan. Él es co-founder de Cacel Academy, emprendedor, kickboxer y levantador de pesas. ¿Y también te gusta Python, Facundo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, muchas gracias por invitarme al podcast. La verdad es que es un placer. Y sí, a ver, Python tiene una historia importante ahí en alguna parte de mi vida. Es un lenguaje que me gusta mucho. Creo que es uno de los mejores para poder trabajar porque es súper simple. Así que sí, de que me gusta, me gusta. Y de vez en cuando lo uso para mis proyectos. Excelente, excelente. Pues vamos a hablar de eso. Fíjate que le pedí a ChatGPT una introducción. Le pedí que me diera tres ventajas y desventajas de programar con Python como intro a este episodio. Y me dijo, bueno, ventajas de programar con Python. Uno, facilidad de aprendizaje. Python tiene una cintas simple y limpia, lo que facilita su aprendizaje, especialmente para los principiantes en programación. Número dos, bibliotecas y marcos de trabajo, ¿no? Frameworks. Aquí lo tradujo el ChatGPT. Python cuenta con una gran cantidad de bibliotecas y frameworks que pueden ser utilizados para diversas tareas, desde el desarrollo de web hasta la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Número tres, compatibilidad y portabilidad. Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo sin necesidad de hacer ningún cambio en el código. ¿Cuáles son las desventajas de Python de acuerdo a ChatGPT? Número uno, velocidad de ejecución. Python puede ser más lento en comparación de otros lenguajes de programación, como C++ o Java. Esto se debe a que es un lenguaje interpretado. Número dos, consumo de memoria. Python no es el lenguaje más eficiente en términos de uso de la memoria, lo que puede ser un problema para las aplicaciones que requieren un uso intensivo de memoria. Y número tres, de desventaja, aplicaciones móviles y juegos. Aunque es posible desarrollar aplicaciones móviles y juegos con Python, no es la elección ideal para esos propósitos. Otros lenguajes como Swift para iOS, Kotlin para Android o C Sharp para juegos con Unity, son comúnmente más utilizados en estas áreas. ¿Cómo ves esta intro al tema, Facu? Me parece muy correcto. La verdad es que ChatGPT está mejorando bastante últimamente ahí en las respuestas. Y sí, es cierto, es cierto. Lo primero que se dice cuando uno habla de Python es que la sintaxis es muy simple. De hecho, es casi el idioma inglés literal. Uno prácticamente está escribiendo inglés y está pidiéndole a la computadora en inglés que haga cosas. Python es muy, muy, muy sencillo en ese caso. No tenemos palabras clave muy raras, como si pasa en otros lenguajes como Java, por ejemplo, donde hay que poner public void, bla, 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 que es como que ya te empieza a mezclar la cabeza. Por eso es que se dice que para Python, para los principiantes, es muy bueno Python. Porque uno puede, si uno sabe leer inglés, uno puede leer código Python. Es súper simple. La curva de aprendizaje es súper corta. Eso me gusta, ¿no? Yo creo que Python se volvió muy popular justamente como por ser un lenguaje que empezó en las universidades a reemplazar a los otros lenguajes con los cuales tradicionalmente te enseñaban a programar, como Java, como C++, etc. Yo creo que por eso, ¿no? Por esa sintaxis tan simple, ¿no? ¿Tú por qué decidiste hacer un curso de Python, Facundo? Bueno, a ver, depende de cuál estemos hablando, porque hay varias versiones. Tenemos, por ejemplo, el primer curso de Python que hice, que fue en cierta academia bastante memeada, ahí en Twitter Tech. Esa fue la primera intervención con Python. Ese curso creo que ya no está. Debe estar ahí. Está como archivado. O sea, se puede entrar por el link, pero no está público. Lo cancelaron. Por chisme y cosas. Sí, está cancelado. Está cancelado, sí. Pero fue el curso número uno de toda la plataforma. Es el curso top uno. Así que la verdad es que no entiendo el sentido a nivel de negocios de cancelar el curso. Realmente me parece algo súper estúpido. Pero, en fin, ahí está el curso. Lo pueden encontrar si lo buscan bien. Es el curso básico de Python. Está por ahí. Bueno, que fue el primero de los cursos de Python que hice, que la pegó un montón. Es un curso que subió muchísimo en engagement. Llegaron a haber más de 150.000 estudiantes fue una locura. Una locura absoluta. Y es un curso donde nosotros vimos los aspectos básicos del lenguaje. Vimos desde cero creación de variables, condicionales. Todo para la persona que no tiene idea sobre programación. Hasta crear proyectos muy divertidos como juegos, por ejemplo, de adivina el número, el piedra, papel o tijeras. O cosas que ya eran más o menos funcionales. Y al final quedaba un buen sabor de boca, digamos, del lado del estudiante. Ese fue el primer curso de Python y de ahí empecé a sacar un montón más. Debo haber hecho como 12, 13 cursos en esa academia también. Hablando ya sobre diferentes aristas de Python. Porque, bueno, es un lenguaje multipropósito que te sirve a vos para hacer varias cosas. Entonces, vimos, por ejemplo, backend con Python. Cómo crear el motor de una aplicación. Usando Django, por ejemplo. Usando FastAPI, que es un framework nuevo. Vimos cómo hacer web scrapping con Python. Que es una de las primeras etapas de la ciencia de datos. Que también sirve un montón para poder recopilar información de internet. Con librerías como Selenium. Vimos cosas como Requests. Beautiful Soup. Todas estas librerías medio extrañas. Pero que al final te sirven un montón. Si uno no tiene acceso a una API, por ejemplo. Para poder sacar información de la web. Un montón de cosas. Cosas de Python avanzadas. Como Comprehensions. Que son algo específico de Python. Que no lo vas a encontrar en otro lenguaje. Tema de decoradores. Que también es algo... Bueno, a ver. JavaScript ahora lo tiene. Pero en su momento no. Y es como que algo que se popularizó con Python. Entonces era algo nuevo en ese momento. Después ya. Cuando esa relación mía con esa academia terminó. Lancé otro curso de Python. Es el curso definitivo de Python. Que lo pueden encontrar en Castle Academy. Está en mi perfil de Twitter. Es gratis. Lo puede tomar todo el mundo. Yo no cobro un solo centavo por ese curso. Está ahí abierto el internet. Y nosotros pagamos los servidores. Pagamos todo. O sea, es una contribución, digamos, a la comunidad de tecnología. Y es un curso donde vemos muchas cosas de Python. Desde un nivel básico. Pasando por esto de hacer videojuegos con Python. Hasta un nivel ya medianamente avanzado. Viendo cosas específicas de Python. No llegamos a un nivel profesional. Porque es un curso para introducirte en programación. Pero una vez que lo tomas. Ya sos capaz de poder decidir por qué parte de la tecnología te vas a ir. Si quieres hacer ciberseguridad. Si quieres hacer backend. Si quieres hacer data science. Todo te lo explicamos en el curso. Qué tienes que aprender para cada cosa. Ok. Ahorita que empiezas a hablar de todas estas cosas de Python. Hablaste de backend. Hablaste de videojuegos. Hablaste de web scrapping. Una de las cosas que yo he escuchado sobre Python. Y corrígeme si me equivoco. Es que es muy bueno. Pero como para un solo propósito. Puedes enfocar un proyecto. A solamente un propósito de web scrapping. Solamente un propósito de hacer un backend. Para una aplicación móvil. Solamente esto. Y no es muy fácil. Para generar a lo mejor. Una aplicación completa. O bueno. Una aplicación. Estamos pensando mejor en otros frameworks. Tal vez como Java. Que en un mismo monolito. Le pones muchísimas funcionalidades. ¿No ves Python tan así tú Facundo? A ver. Una cuestión bastante mal entendida. En el mundo de la tecnología. Es el tema de los lenguajes de programación. Que esto viene un poco de la educación tradicional. Donde se suele promover. Esto de. Yo tengo que aprender este lenguaje de programación. O yo tengo que aprender este otro lenguaje de programación. Y es como que hay una guerra entre lenguajes de programación. Que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque un lenguaje de programación. Al final del día. Es una herramienta. Es algo que a vos te sirve para construir un producto. Vos no tenés que pensar en la herramienta. Hace de cuenta que Python es un martillo. Yo no tengo que pensar en convertirme en un experto del martillo. Yo tengo que pensar en convertirme en un experto. En construir una casa con ese martillo. Entonces. Si yo para construir esa casa. Ok. Ese producto. Digamos. Haciendo la analogía en tecnología. Yo necesito. Bueno. Un martillo. Necesito ladrillos. Necesito cemento. En el mundo de la tecnología. Necesito un lenguaje Python. Necesito JavaScript. Necesito un framework. Yo voy a tener que combinar varias cosas para construir el producto. Yo puedo sí. Hacer una casa. De un solo material. Como por ejemplo. De barro. Que hagamos el equivalente. Vendrían a ser los monoritos en tecnología. Pero al final. Nunca va a ser. Lo más grande y lo más completo. Porque. Eso surge. Cuando yo combino las herramientas. De la mejor manera. Entonces. Yo creo que cualquier lenguaje de programación. No debe ser pensado como. Para hacer de todo. Como una navaja suiza. Sino que hay que aprovechar la mayor ventaja de cada uno. Para construir un producto grande. Claro. Creo que me gusta la analogía. Simplemente que creo que también a veces pasa. Cuando estamos a lo mejor construyendo software. Y que hablamos de todos estos conceptos. Como los MVPs. O este. Minimum valuable product. O crear algo. Algo sencillo. Tú sí recomendarías a lo mejor utilizar Python. Creo que ahí es donde entra el tema de Django. Igual si nos puedes hablar un poco de Django. Sí. Pero depende de nuevo. Qué es lo que esté haciendo. Porque. A ver. Si yo lo que quiero construir. Es. Una web. No tiene ningún tipo de sentido que use Python. Porque Python es un lenguaje que no está enfocado. A hacer eso. Ese es. Un campo. Donde yo voy a tener que usar otro lenguaje. Como por ejemplo. JavaScript. Ahora. Si yo lo que quiero construir. Es un programa. Para automatizar alguna tarea de mi computadora. Bueno. Ahí. Python. Puede ser una opción. Y yo puedo construir el programa. Enteramente en Python. Puede ser que yo quiera hacer un backend. De nuevo. Quiera hacer. Todo el control de la base de datos. De una aplicación. Y voy a hacer ese proyecto. Para ponerlo en mi portafolio. Bueno. Lo puedo hacer con Python. Pero depende de lo que yo vaya a hacer. La herramienta que voy a usar. Para hacer esa tarea. Ok. Ahí te va otra pregunta. ¿Por qué le dirías tú a un programador recién egresado. O a un programador que decide empezar en programación. Aunque a lo mejor no era tan programador. Que apueste Python. Apueste su carrera por Python. En lugar de JavaScript Go. O tú dirías. Ni siquiera que apueste. Que apueste por varios. Definitivamente le diría que apueste. Por convertirse en el mejor desarrollador. Y en el mejor profesional que construye un producto. Uno no tiene. Esto es algo que se dice. Es verdad. Uno no tiene que casarse con un lenguaje de programación. Sin embargo. Sin embargo. Al principio. Si puede ser interesante. Focalizarme en uno solo. Para poder aprender las bases. ¿Por qué? Porque me voy a mezclar mucho. Si yo en mis primeros 3, 6 meses de aprendizaje. Estoy cambiando entre lenguajes. Estoy usando Python. Estoy usando JavaScript. Estoy usando otro. Porque al final. Me voy a mezclar mucho. Yo primero tengo que aprender los fundamentos. De cómo se construye un producto. Y esos son los fundamentos básicos de programación. Cómo hacer variables. Cómo hacer condicionales. Cómo hacer funciones. Y para eso. Si yo puedo usar un lenguaje. Y yo sí recomendaría apostar por Python. En ese caso. Porque es un lenguaje que te va a servir más tarde. No es un lenguaje que simplemente te sirve para aprender. Sino que te sirve para construir productos reales. Entonces en el futuro. Si yo ya aprendí Python desde un principio. Yo voy a poder construir con ese mismo conocimiento. Herramientas profesionales de backend. De ciencia de datos. De seguridad informática. Etcétera. Ok. Ok. Oye. ¿Cómo ves el tema del trabajo en Python? Hay mucho trabajo. Está muy demandado. Está bien pagado. Porque también a veces pasa que hay lenguajes. Que históricamente pagan menos. Y lenguajes que históricamente pagan más. ¿No? Siempre hay excepciones. ¿No? O sea. No hay. No hay. Siempre hay excepciones que alguien con un lenguaje. Que a lo mejor. Generalmente paga menos. Pues esa persona. O algunas personas. Ganan mucho. ¿No? Pero Python se ha dicho que es para que te vaya bien. Para que ganes buen dinero. Buena plata. Como me quieras decir. ¿Tú qué opinas de eso? A ver. Respondiendo estrictamente la pregunta. Sí. Python es un lenguaje que está subiendo cada vez más en los rankings. Uno lo puede ver todos los años en la Stack Overflow Sarvi. Que es una encuesta que se hace a todos los programadores cada año. Y ahí la estadística te dice que Python sube. Y cada vez sube más. Y cada vez es mejor pagado. Sin embargo. De nuevo. No tiene ningún tipo de sentido. Decir. Yo me voy a especializar al 100% en Python. A menos que sea una persona que quiera hacer un trabajo muy específico. En una empresa de muy alto nivel. Como por ejemplo Microsoft o Amazon. Que no es lo que la mayoría quiere. Lo que la mayoría quiere es empezar a ganar un poco de plata. Digamos cuando está empezando. Entonces en ese caso yo no recomendaría volverse un experto absoluto en Python. Para buscar un trabajo de Python. Sino tomar algunas de las disciplinas que hay en tecnología. Como por ejemplo Backend Developer, Frontend Developer, Data Scientist. Y aprender todo lo necesario para poder conseguir saber esa disciplina. Y ahí voy a tener que tocar Python. Quizás al principio sí. Pero voy a tener que saber otras herramientas también. No me tengo que seguir solo al lenguaje. Ok, ok. Sí, me gusta mucho. Me gusta como lo dices. Porque, por ejemplo, platico una experiencia de nosotros de mi trabajo. Tenemos un equipo de desarrollo. En la mayoría usamos PHP. Pero tenemos un equipo de desarrollo que está mixto. Es mixto. Hay PHP. Hay Python. Y hay Java. Y el líder que le toca dirigirlo. Pues es una persona históricamente con PHP. Pero ahora que tiene los tres roles. Pues ha sabido adaptarse. A enfocarse en el tema de Backend. O sea, Backend. ¿Cómo lo hacemos con Python? ¿Cómo lo hacemos con Java? ¿Cómo lo hacemos con PHP? Porque la verdad es que los tres en sí son buenos lenguajes. Para cosas muy diferentes. Y los usamos en conceptos diferentes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar. ¿En Cacel usas Python, Facundo? Creo que hay algún microservicio hecho en Python. Pero la mayoría del stack está construido en JavaScript. Ok, ok, ok. Porque es más web, ¿no? Como tú decías, realmente. Exacto. Es una aplicación web. No tiene sentido hacer Python a más de un 10%, un 20%. Solo para algunas tareas específicas de rendimiento. Y yo hasta ahí ya no entiendo. Hasta ahí entiende Dani, que es mi CTO. Ahí sí usamos Python, por ejemplo. Ok. Perfecto. Oye, una de las cosas que estaba viendo en mi búsqueda de internet sobre el tema de Python era que a lo mejor no va a ser factible que exista Python 4. Hoy están en Python 3. Creo que están en la .9 y luego va a seguir la .10 y la 11. O sea, no va a cambiar, no se va a redondear a 4. Y que uno de los temas era porque a lo mejor no hay una comunidad o no se han podido poner de acuerdo a lo mejor en las funcionalidades, etc. ¿Tú qué opinas de esto, Facundo? Yo opino que ningún programador debería estar fijándose en si va a salir la siguiente versión del lenguaje de programación. Creo que es una estupidez absoluta. Yo tuve mi etapa de a ver qué pasa en Python 3.6 y a ver qué pasa en Python 3.7. ¿Por qué? Porque hacía los cursos de Python y quería hacerlos completos. Pero al final del día no te sirve de nada. O sea, de nuevo, no querés volverte el experto en el martillo. Querés usar el martillo para construir el producto. Entonces, vos no vas a usar el 100% de las capacidades de Python. O sea, a menos que seas Guido Van Rossum, el creador de Python, no vas a usar el 100%. Vas a usar el 30% de las cosas más relevantes y ya está. O sea, de vez en cuando va a salir alguna mejora de código, pero de nuevo, es ponerse en ese estado de perfeccionismo que al final no te trae la mayoría de resultados que uno quiere. Entonces, hay que tratar de sacar lo fundamental del lenguaje y aprender eso bien. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Me gusta porque sí creo que apenas sale una versión y luego estamos muy encima de las nuevas funcionalidades. Y muchas veces esas nuevas funcionalidades son buenas, pero no las vas a usar inmediatamente que salga la versión. O sea, es muy raro. O sea, a lo mejor van a resolver un problema que no te has encontrado o eventualmente ya va a ser que descubres, como dices tú, el martillo, cómo funciona. Pero sí veo yo que por ahí a lo mejor, mientras otros lenguajes, por ejemplo, tuve alguien de Java y platicábamos que uno de los retos de Java era de que había muchas aplicaciones en Java 8 y ya no sé en qué versión van. Y han estado cambiando constantemente versiones, pues a lo mejor en Python están cambiando de versiones más pequeñas, ¿no? Y lo digo en el sentido también de la mantibilidad del software Facundo, ¿no? Que a veces tampoco quieres que tu software quede demasiado desactualizado porque pues hay actualizaciones de seguridad, etcétera, que tú quieres recibir. Y de vez en cuando muchas son incluso de performance, ¿no? Entonces, no sé, ahí en el caso de Python, el tema de manejo de versiones, yo creo que ya nadie usa Python 2 y ya nada más están en las otras versiones. Exacto. Yo solamente me fijaría en un cambio de versión si la sintaxis cambia abruptamente. La gran mayoría de los proyectos ahí afuera no están actualizando la versión constantemente del entorno en el que trabajan, sino que crean un entorno virtual donde hacen todo el proyecto y ahí establecen... Bueno, a ver, este entorno virtual lo vamos a hacer con Python 3.6. Y esto se queda así para evitar inconsistencias y errores en el código de aquí en adelante. Si llega un punto en el que se hace... En el que ya la desventaja de usar este Python 3.6 es demasiado grande, bueno, recién vemos de actualizar el entorno a una versión siguiente y hacer todo el refactor que sigue. Perfecto. Oye, traigo unas preguntas de Twitter que pregunté... ¿Qué les gustaría saber de Python, no? Porque venías... La verdad es que borré demasiadas porque muchas no eran relacionadas al tema, eran simplemente hate por ahí y no era el objetivo de este podcast, ¿no? Las puedes leer tú, Facundo, en tu tiempo libre si eso es lo que te gusta o no te gusta. Pero, Eric Evidals, una de las preguntas que me llama la atención es, ¿el futuro de Python cómo lo ves? ¿Algún reemplazo o competidor que lo desplace del tema de Machine Learning y Data, no? Este, que fue yo creo que una de las cosas en donde Python se logró... Hubo una temporada de mucho Machine Learning y Data Science, que seguramente sigue, en donde Python logró agarrar ese nicho, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí tú, Facundo? Dudo, dudo, dudo muchísimo de que vaya a existir alguna competencia a nivel práctico para poder hacer estas cosas, porque, de nuevo, Python es un lenguaje de una sintaxis fácil y, generalmente, la gente que se mete a un nivel intermedio profundo en temas de Machine Learning y Data Science es gente que viene de campos como las matemáticas, la física. Entonces, necesitan la aproximación más fácil a la programación. ¿Cuál es la aproximación más fácil? Bueno, un lenguaje de sintaxis fácil como Python. Ahora, si yo me voy más en profundidad y quiero la eficiencia más completa, bueno, esos algoritmos generalmente están construidos en lenguajes de más bajo nivel, como el lenguaje C, por ejemplo. Pero, para practicidad, yo dudo de que Python sea reemplazado porque es espectacularmente simple. Lo que sí va a pasar, y lo que está pasando ahora, es que la gente, para construir cosas prácticas, va a dejar de aprender justamente cosas específicas y se va a centrar en la forma más fácil de hacerlo. Hoy, esa manera más fácil de hacerlo son los modelos, los grandes modelos de lenguaje, como, por ejemplo, ChatGPT. Yo, con ChatGPT, puedo, con lenguaje natural, explicarle a la computadora qué quiero, puedo sacar un resultado, lo voy a tener que debuggear un poco, sí, porque no es perfecto todavía, pero ya más o menos empieza a funcionar. Claro. Sí, ya me lo puede escribir mejor en otro lenguaje que es un poco más complejo que Python, ¿no? O sea, se lo puedo pedir para C, ¿no? O para ROS. Entonces, a lo mejor, como dices tú, no va a ser perfecto, pero, pues, ya de ahí voy avanzando, ¿no? Da igual, da igual. Bueno, otra de las preguntas que tengo aquí, Juan, arroba jcarlos, LV2014, Dios de la ruina. Él habla de otro de los nichos en los que Python se volvió muy famoso, es el desarrollo del Internet de las Cosas, ¿no? El IoT. ¿Será importante en estos momentos el tema de Python con la seguridad, ya que muchos de los dispositivos de IoT no reciben actualizaciones recurrentes o no tienen ninguna? ¿Ahí qué opinas de esto? Bueno, siempre y cuando yo esté usando una versión estable del lenguaje de programación, como la 3.0 y pico, no recuerdo cuál es la más estable, creo que la 3.6 para arriba, no voy a tener más problema. El problema surge si yo en ese dispositivo de IoT estoy usando una versión vieja, como Python 2, por ejemplo. Pero, de nuevo, no es algo que te vaya a traer resultados, pensar en si mi dispositivo de IoT va a ser seguro con esta versión del lenguaje de programación. Al final lo que yo quiero hacer es que el dispositivo de IoT funcione bien, tomar las medidas de seguridad básicas, sí, pero si yo no soy una persona que se dedica a la seguridad informática, no me voy a poner ahí en profundidad a ver, porque voy a perder más tiempo que podría estar usando para hacer mejor ese producto. Claro. Otra de las cosas aquí que me pregunta Roberto Sánchez Oropesa, es un tuit largo, ¿no? Dice que cuenta la historia del curso de Python que grabó, cómo logró crear tan buena aceptación, cómo le cambió la vida, él cómo aprendió Python, y si cree que es un lenguaje para empezar, qué proyectos con Python ha hecho, qué frameworks recomienda aprender. Muchas de estas cosas ya las contaste. A mí sí me llama la atención específicamente el cómo aprendiste Python y qué frameworks de Python tú recomiendas. Y bueno, ¿sí te cambió la vida, Facundo? Sí, la verdad es que sí. Podríamos decir que en cierto punto me cambió la vida porque me abrió oportunidades profesionales que antes yo no tenía, antes de saber el lenguaje. La historia de cómo lo aprendí no es muy sexy, es una historia muy sencilla. O sea, yo consumí el curso anterior al mío, que es el curso de... Bueno, no voy a dar nombres, pero es el curso que estaba antes de mi curso. Lo hice en dos, tres semanas. Aprendí Python y después... Yo fui el que dio el curso de Python. Pero, a ver, ¿por qué lo aprendí tan rápido también? Porque ya sabía programar. O sea, no es que... No es que... Ah, no, lo aprendí en tres semanas porque soy Einstein. No, o sea, yo había aprendido C en su momento en la universidad. Me había tomado un año completo aprenderlo bien, con todas las especificidades del lenguaje, el control de flujo, me acuerdo que había manejo de memoria, etc. Entonces, después de aprender un gran lenguaje de programación, la curva de aprendizaje, para aprender el siguiente, generalmente se va reduciendo a la mitad. Cuando yo aprendí Java, por ejemplo, Java me tomó seis meses aprenderlo. Después de Java, me acuerdo que pasé a Dart, porque en ese momento estaba como de moda Dart, y la gente programaba aplicaciones en Dart. Bueno, voy a ponerme Dart. Dart me tomó dos meses. Entonces, ya cuando fui a aprender Python, que fue como el cuarto, quinto lenguaje que toqué, bueno, ya salió rápido, en dos semanas. Y si ahora voy a tocar un lenguaje nuevo, probablemente en dos días ya lo estoy usando, porque todos los lenguajes tienen muchas cosas parecidas. Al final, el paradigma de la programación estructurada, que es algo que comparten la mayoría de los lenguajes de programación, el if, el else, el for, etc., es casi igual. O sea, cambia la sintaxis nada más. A menos que el lenguaje tenga algo muy específico, ahí sí me voy a demorar un poco en aprenderlo, pero generalmente es muy simple. Entonces, yo aprendí ese lenguaje de programación, en su momento, lo combiné con la habilidad que yo ya tenía para enseñar, porque yo ya había estado dedicándome a esto, no en el nicho de la tecnología, pero sí en otras cosas, como por ejemplo debate político, oratoria, etc., que es algo que hacía antes de meterme a tech. Y bueno, al combinar esto del saber hablar en público, etc., con un lenguaje de programación, surge el curso de Python, y creo que ahí hubo una gran aceptación, porque era una manera diferente de dar el curso. La gran cantidad de gente que hace cursos de tecnología, los hace más o menos de la misma forma, y yo como que le di un toque especial, con analogías, con ejemplos, con cosas que no se veían en otros cursos, y bueno, creo que por eso surgió ahí la buena aceptación de la gente. Sí, creo que a veces eso olvidamos, ¿no? Que incluso cuando se critican los cursos, o las universidades, o las plataformas, muchas veces el conocimiento viene de la diferencia en cómo alguien explica, ¿no? Y a lo mejor la empatía que generas por esa persona, ¿no? Cuando piensas en cuáles son, o sea, hay muchas formas de explicar algo, pero hay formas que les ayudan más a unos, formas que les ayudan más a otros, y entonces yo creo que ahí, fíjate que creo que me llama la atención, ¿no? O sea, y creo que también tiene que ver, como tú dijiste, es un lenguaje simple, es un lenguaje simple que estaba de moda, o sea, ya estaba ahí, por eso yo le puse al podcast el título de ¿Es el lenguaje de moda? Y no sé si sigue siendo el lenguaje de moda, Facundo, ¿tú qué opinas ahí de eso? No, yo creo que Python ya está pasando un poco de moda, ya están llegando otros lenguajes, y están haciendo un poco más de ruido, como Rust, por ejemplo, o Rust, no sé cómo lo pronuncian, que es el lenguaje del cangrejito, ese lenguaje está como subiendo, pero al final no importa, o sea, si el lenguaje está de moda o no está de moda, al final lo que importa es que la herramienta sirva y yo pueda lograr el resultado. Esa es otra paja mental, digamos, de la gente que está en tecnología. Vamos a ver cuál es el lenguaje que está de moda. No, o sea, vos tenés que fijarte cuál es al final la especialidad que vos querés buscar, cómo está la demanda de esa especialidad en tu región o en el lugar para el que vos quieras trabajar, y cómo están los sueldos de esa especialidad. Y a partir de ahí vos haces tu análisis y decís, yo voy a aprender esto porque yo sé que voy a poder ganar esta plata y voy a poder conseguir este trabajo más o menos rápido. No porque está de moda, no tiene sentido. O sea, al final no te da ningún beneficio. Ok, ok. Sí, creo que muchas veces ese análisis que dices es el que se hace para ponerle este adjetivo que está de moda y que también se habla mucho en tech, se habla mucho de que debes especializarte. Ahorita creo que nos estás diciendo especialízate en el área de backend o de frontend, más no en el lenguaje. Y muchas veces en tech se dice es que te tienes que volver ¿Cómo puedes ser Python Senior si el año pasado estabas trabajando con Java? Y en tu trabajo anterior estabas trabajando con .NET, ¿no? Entonces, pues no eres Python Senior. A lo mejor eres backend senior, Facundo. Pero a lo mejor queremos queremos ser Python Senior. Sí, de nuevo. Vas a tener menos oportunidades siendo Python Senior que siendo backend senior porque backend senior es un área más grande que abarca más cosas. Por ende, las probabilidades van a estar más a tu favor. A vos más específico te vas. Sí, es verdad. Podés llegar a encontrar un nicho donde se necesite específicamente alguien experto en esta herramienta que puede llegar a pagar muy bien pero no es jugar a la probabilidad. Estás jugando un poco a la suerte. Estás jugando un poco a algo que tampoco te va a dar maniobra. O sea, porque yo quizás quiero hacer otra cosa y si me especialicé demasiado en esto y yo quiero hacer algo ligeramente distinto ya no lo voy a poder hacer porque voy a tener que aprender de cero. Entonces, por eso yo no recomiendo irme específicamente a volverme senior en esta herramienta específica porque no tiene sentido. Si al final yo quiero abarcar más posibilidades de poder conseguir un trabajo tener más plata, etcétera. Ok, ok. Perfecto. Pues pasemos a conclusiones, Facundo. No sé si quisieras creo que a lo mejor un poquito agregar algo sobre tu último comentario final. ¿Por qué sí darle a Python o por qué no darle tanto? Excelente. Bueno, la verdad es que el podcast está muy lindo, me gusta mucho. ¿Y por qué darle a Python? Porque es fácil de aprender. O sea, eso es lo más importante. Uno tiene que tratar de aprender lo más rápido posible y Python es un lenguaje que te da esa ventaja. La ventaja de aprender rápido, de aprender de manera veloz. ¿Por qué uno quiere aprender de manera veloz? Porque uno quiere construir el producto más rápido y si uno puede construir el producto más rápido puede empezar a generar dinero más rápido. Así es como piensan las personas que hacen startups, las personas que hacen empresas. Y así es como debería pensar también el empleado si quiere conseguir el máximo resultado para esa persona y extraer, digamos, la máxima cantidad de dinero de ahí. Yo quiero construir rápido, quiero construir veloz. Siempre tengo que estar focalizado en la velocidad. Si una herramienta me hace construir el producto en seis meses más por una ganancia del 10% en velocidad, no vale la pena. O sea, me voy por la herramienta que me lo hace más fácil, aunque performe un poco más lento el resultado final, no pasa nada, no es drástico. Entonces, tengo que focalizarme en eso. Y Python, al ser fácil, es el lenguaje ideal para hacer esas cosas. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección de Tech Twitter. Yo anticipaba que no iba a haber polémica en este podcast, pero a lo mejor en esa sección sí va a haber. Así que, como dicen en inglés, Brace for Impact. En español sería prepárense para el impacto. Empiezo yo. Empiezo yo con un tuit que la verdad es que no tenía muchos tuits. Saqué uno mío, casi nunca elijo míos. Y es un tuit que puse el día de ayer y va así. Si solo diseñas software basándote en libros, hay tantos escenarios que no... Es un red flag, ¿no? Es lo que quise decir, perdón. Si solo diseñas software basándote en libros, es muchos red flags. Hay tantos escenarios que no aplican o que pueden ser mejores, es mejor que tengas la mente abierta, ¿no? Y lo dije un poco por el sentido de a veces todos estos patrones de diseño o esas recomendaciones de lo debes de partir cuando llegas a tantas líneas o no deberías de hacer esto en un monolito o en un microservicio, etcétera. La verdad es que muchísimas decisiones así no van. Entonces, mejor tener la mente abierta porque construir software un poco como dice Facundo es más amplio, ¿no? No sé, ¿le quieres agregar algo, Facundo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, es el mismo principio. Si me voy específicamente a aprender a este patrón de diseño es ligeramente mejor que el otro, ¿qué gano con eso? Quizás gano una eficiencia del 2%, del 3% mayor a la que ya tenía. Pero en ese tiempo que yo invertí en hacer eso podría haber hecho otra actividad que me genere más resultados. Como por ejemplo, no sé, construir el producto, ¿no? Y dejarme de hacer este debate y ya tendría un resultado mayor. Tal cual, o empezar a generar clientes. Exactamente, sí, definitivamente. Así que estoy de acuerdo. Es correcto. Ahora voy a pasar a tu tuit, Facundo. El tuit que traes es un tuit tuyo. Lo voy a leer y dice, mientras estás viendo esa serie, yo estoy aprendiendo una habilidad de alto valor. Mientras estás jugando ese videojuego, yo estoy entrenando en el gimnasio. Mientras te tiembla la voz, yo estoy acercándome a hablar con esa persona. Mientras estás acostado mirando el techo, yo estoy tomando una ducha fría. Mientras estás lamentándote porque esa persona te dejó, yo estoy trabajando en mi proyecto. Mientras estás comiéndote esa hamburguesa sin haberte la ganado, yo estoy haciendo ayuno intermitente. Mientras estás tapado hasta la cabeza en un día frío, yo estoy practicando artes marciales. Mientras pasas la mayor parte de tu vida dentro de esa cueva, yo estoy aprovechando los beneficios del sol. Mientras estás dándote cariño al pajarito frente a esa pantalla, yo estoy en una cita con la persona que me gusta. Mientras el éxito pasa enfrente tuyo, yo estoy tocando con mis propias manos, tocándolo con mis propias manos. Cuando tengas que competir conmigo, piensa en tendrás siquiera una oportunidad. Platícame de tu inspiración detrás de este tweet, Facundo. Cuando escribo esos tweets que son súper polémicos, generalmente estoy entrenando, por ejemplo, y estoy con la motivación súper alta, entonces aprovecho para poder hacer un punch, algo bueno. ¿Es un tweet que los escribes para ti, Facundo? ¿Los escribes para todos? Los escribo para todos. ¿Por qué? Porque mi cuenta está cambiando de enfoque. Hablamos un montón de tecnología, pero lo cierto es que yo ya no estoy haciendo contenido de tecnología específicamente. A ver, a menos que sea algo súper importante para todos, como el tema de ChatGPT. Sí, escribo sobre ChatGPT, escribo sobre las novedades de tecnología más importantes, pero no creo contenido específico de tecnología, como por ejemplo, cómo hacer esta cosa específica en Python, porque estoy siguiendo el mismo principio que te dije a vos al principio del podcast. Estoy tratando de hacer las cosas que me van a tener un mayor resultado a mí en el futuro. Y quiero llevar, digamos, esta misma filosofía de vida a toda la gente que a mí me sigue. ¿Por qué? Porque la comunidad de tecnología es una comunidad muy mal acostumbrada a ciertas cosas que tiene muchos defectos que no ha podido solucionar a través del tiempo y se ha quedado estancada. Defectos que otras comunidades sí han podido solucionar y sí han podido sobrellevar. Y bueno, ese tuit es una una interpretación mía de cuáles son todos los defectos o la gran mayoría de los defectos que hay en esta comunidad y cuáles son la gran mayoría de las soluciones que hay a esos mismos defectos y a esas cosas que no se están haciendo tan bien. Entonces, por eso cuando yo digo mientras vos estás encerrado en esa cueva yo estoy aprovechando los beneficios del sol. Mucha gente de tecnología pasa sus días enteros adentro de una habitación con la computadora programando o creando algún producto y no está tomando la vitamina D y todos los beneficios los grandes beneficios que te da la luz solar por ejemplo que te hacen dormir mejor te hacen tener un estado de ánimo mejor te hacen tener incluso una apariencia mejor por el color que te da en la piel entonces yo cada vez que por ejemplo tengo la posibilidad de salir al sol porque hay un sol lindo acá afuera agarro la computadora agarro la laptop me pongo el escritorio debajo del sol un rato le pongo obviamente algo arriba para que no se funda le pongo un cartón algo para que se mantenga fría la computadora claro y me pongo a trabajar ahí en el sol un ratito unos 20 minutos unos 30 minutos y vuelvo entonces mi cuenta en este momento está tratando de cambiar de enfoque estoy tratando de deshacerme de varias de las personas que me siguieron simplemente por programación y estoy tratando de quedarme con las personas que quieren mejorar y quieren lograr su mejor versión tanto en el mundo de la tecnología como en su vida personal porque al final todo afecta a todo si uno entrena va a ser capaz de programar mejor porque va a tener la mente más oxigenada va a tener un mayor rendimiento mental va a tener un montón de beneficios si uno toma la luz del sol o no la toma va a tener mayores beneficios si lo hace si uno en lugar de estar jugando videojuegos por ejemplo está aprendiendo una habilidad de alto valor como pongo yo ahí está aprendiendo sobre a ver lo que más le gusta a esa persona para poder avanzar sobre programación sobre negocio sobre ventas etcétera yo al final del día voy a ser un ser humano más competitivo y voy a poder alcanzar ese trabajo más rápido voy a poder ganar ese mejor sueldo más rápido voy a poder ganar clientes más rápido al final del día entonces más o menos lo que yo trato de resumir ahí es que se puede ser mejor y que hay que despertar un poco porque la gente generalmente se queda atrás y no termina cumpliendo sus objetivos porque no llegó a su máxima capacidad sí yo te voy a dar mi personal take en esto yo lo leo digo ya lo leí creo que la verdad es que lo publicaste la verdad es que ni lo leí de cierta forma desarrollamos una una barrera y la verdad es que no lo leí me parece un tweet que te escribes a ti mismo y buscando no buscando ser explosivo sino o a lo mejor se vuelve explosivo pero si lo lees ya como yo lo leí ahorita un poco con la cabeza más fría etcétera pues yo leo a que Facundo está buscando ser una mejor versión de él si él cree o sea de los no sé cuántos cuántos puntos son aquí a lo mejor son como 10 de los 10 puntos que lees aquí 1 2 no te sirven 4 te sirven creo que los 10 a lo mejor es ya también son tuyos no son tuyos muchos mucho tema del cambio no depende de nosotros muchos sí pero también hay cosas que puedes cambiar cosas que no puedo cambiar tengo que trabajar etcétera creo que trabajar en ser un mejor profesional es algo que todos deberíamos de hacer seguro una mejor persona también todo medio se va acumulando yo también he estado trabajando mucho en este tema entonces pues lo leo lo leo un poco como incluso pienso que a lo mejor se lo dijiste al Facundo de hace años o no sé si ese Facundo nunca existió Facundo sí es verdad tenés toda la razón una gran estrategia para escribir tweets por ejemplo para todo el que esté escuchando el podcast y se esté preguntando cómo yo hago un tweet que tenga relevancia que tenga engagement una gran estrategia es escribirle a tu yo del pasado esa es una que yo lo hago subconscientemente y funciona muy bien ¿por qué? digamos porque la finalidad de mi marca personal es compartir mi viaje es compartir mi filosofía de vida es compartir cómo yo veo las cosas entonces al final del día estoy escribiendo mensajes que son para mí pero que también le sirven a personas que están en el mismo camino que estoy yo que es el buscar su mejor versión perfecto perfecto pues nada muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti Facundo por haberte animado a participar no sé si quisieras agregar algo más antes de irnos y nos puedes decir cómo pueden saber más de ti tus redes lo que tú gustes excelente bueno la verdad es que muchas gracias Mariano el podcast estuvo espectacular lo he disfrutado un montón aprendí mucho y pueden encontrarme en twitter arroba facmartoni va a quedar el link por ahí ya lo van a ver o si no como Facundo García Martoni si me buscan así van a encontrarme en mi twitter es un twitter que no es para todo el mundo es un twitter polémico donde digo digo opiniones que sí que son bastante chocantes pero que las creo al 100% así que si les gusta el picante en twitter pueden seguirme ahí hablo de tecnología hablo de superación personal hablo de disciplina hablo de filosofía de vida hablo de desarrollo personal de entrenamiento de todas las cosas que te ayudan a ser un mejor ser humano la mejor versión de vos mismo entonces esa es la finalidad de mi twitter pueden seguirme ahí voy a abrir de nuevo el canal de youtube esto es primicia quizás sea esta semana quizás sea la semana que viene excelente enfocado exclusivamente a desarrollo personal y algunas cosas de tecnología vamos a hablar como sobre cómo aplicar las nuevas cosas que están saliendo como los grandes modelos de lenguaje o las guías por ejemplo generativas a nuestro trabajo para hacernos mejores profesionales vamos a hablar de eso vamos a hablar de desarrollo personal de hacks que yo uso día a día para poder rendir mejor como los que puse en el tweet la ducha fría el entrenamiento etcétera así que creo que es algo único lo van a disfrutar un montón y ya voy a estar lanzando el primer video si no es esta semana la semana siguiente y el canal va a estar linkeado ahí en mi twitter excelente excelente no pues prepárense para el impacto porque seguramente va a estar va a estar interesante este y pues nada yo te voy a dar follow Facundo aquí en twitter me gusta el picante de vez en cuando así que lo voy a hacer este total que puede pasar y pues también los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales en twitter y en instagram estamos como arroba chile molitech inscríbanse al newsletter para que les mandemos stickers y se enteren cuando salen los nuevos episodios en twitter me encuentran como mariano rentería en youtube tengo un canal que también se llama mariano rentería ahí subo también esta versión del podcast en video por si así la quieren ver y pues no olviden que si les gusta el podcast recomiendenlo a sus amigos y si no les gusta recomiendenlo a sus trolls más cercanos y si no les gusta